Hola, muy buenas, pues bienvenidos un día más a este mi canal. Como ya sabéis, mi nombre es Merche y estáis en el canal Bakira, Scrap y más. Si eres nueva por aquí, te invito a que te quedes este ratito, que vamos a pasar un rato muy agradable. Tengo mogollonazo de compras por enseñaros. Son del Teddy, son de la Navidad y de cosas que no son de Navidad. Para deciros que a esta mano encontré muchísimas cosas de precio rebajado, que no suele pasar esto en Granada. Pero antes de empezar, quisiera enseñaros otra cosita. Mirad, lo tengo tapado porque viene la dirección y, bueno, pues no quiero. Pues acordáis que os dije que Monse, la chica que me hizo el Inter hace unos días, que si no lo habéis visto, por favor pasaros a unos vídeos atrás y lo veréis, que es que veréis en el título, regalito o correo bonito de Monse, ¿vale? Pues pasaros si lo veis, por favor, porque es que es una pasada. Bueno, pues también os dije que en unos días iba a recibir un paquetín, ¿vale? Lo voy a meter en el hall de compras porque creo que se merece que tenga visualizaciones, ¿vale? Espero que nos importe, que nos moleste y que disculpadme porque creo que se merece. Sigo con lo que me mando, pues mirad, voy a retirar. Ah, mirad qué bonito viene, ¿vale? Mirad, es que viene muy bonito. Darle la gracia a la persona que me lo manda. Ella ya sabe por qué, no hay más que hablar. Muchas gracias, primor, porque yo sé que tú estás también muy ocupada y todo el tiempo que alguien dedique para otra persona es de agradecer. Muchas gracias, cielo. Bueno, y bueno, y sigo, ¿vale? Mirad, ¿qué me manda Monse? Me ha dejado, madre mía, cómo me ha dejado esta mujer. Mirad, mirad lo que me ha mandado. Mirad, 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 es que yo ya lo he abierto, no podía aguantarme a esperar. Mirad, me ha mandado las maderitas de cartonaje o lo que utilizamos para scrap, ¿vale? De separadores con mi logo, Bagheera Scrap. Bueno, me ha dejado topilla. Sí es verdad que me dijo, entíntalas un poquito antes de enseñar, pero como a mí es que no me importa que estén así en al natural, que es que me parecen una pasada. Espero que la estéis viendo bien, ¿vale? Pues mirad, me ha regalado esta, que es de 2 centímetros, la T, la de centímetro, la de medio centímetro, la de un centímetro y la esquinera. Y como estáis viendo, todas están con el nombre del canal, Bagheera Scrap. Espero que lo esté enseñando bien, que las veáis bien y que os guste. Bueno, deciros, si os interesa algo de esto, que os pongáis en contacto con ella. Que su Instagram, que ella tiene Instagram, es Montserrat Scrap. Cualquier cosa de esto que estáis viendo os guste, poneros en contacto con ella. Y ella ya os informa, ¿vale? Pues ya está, Montse, muchas gracias. Además tú y yo ya hemos hablado, ¿qué decirte? Que más que deja utopía, que me encanta, que es precioso y que, bueno, que ha sido un detallazo de tu parte. Muchísimas, muchísimas gracias. Pasamos a las compras, ¿vale? Mirad, voy a empezar con unas poquitas cosas. Ya os he dicho que es muchas cosas de Navidad. Porque evidentemente cuando yo me enteré que estaban al 70%, salí pitado. Y lo que cogí, yo ya no fui más. Solamente aquel día y ya está. Pero tengo unas poquitas cosas de casa que también las compré al finalizar Navidad. Y me encontré, mirad, con esto. Esto es mi BDS artificial, que tiene como brillante, ¿vale? No la muevo mucho porque es que resulta que suelta lo que no veas. Y me salió a 50 céntimos, ¿vale? ¿A cómo estaba? Pues no lo puedo decir porque no veo precio, pero no lo sé. Pero que esta me salió a 50 céntimos. Y evidentemente a 50 céntimos, pues es una cosita que nos puede hacer falta. Y aquí que me la traje. Otra cosa que me traje de casa, que fijaros, no había nada más que estas, ¿eh? Estaban a 2,99 céntimos. Lo veréis. Me parece que lo estáis viendo bien. Me voy a levantar para observar si sí. Mirad. A 2,99 ambos dos. Y a mí me salieron a 50 céntimos. Evidentemente a 2,99 yo no hubiera comprado esto porque me parecen muy, muy caros. Y son muy bonitas, ¿eh? Son muy, muy bonitas. Espero que no dé mucho reflejo, ¿vale? ¿Veis? Pero a 50 céntimos, pues dije, venga, ni tan mal, pues para la buchaca. Y otra cosa que compré... Ah, bueno. Esto también... Es que casi todo lo que había de Navidad, mirad. Esto estaba a 1,49. Espero que lo enseñe bien, que lo veáis bien, que no me salga. Y son maderitas... Me salió por 50 céntimos también. Son maderitas de pinitos, mirad. Los hay tanto abiertos como, o sea, calados y cerrados, ¿vale? En el color, estos que veis, que este es un verde oscuro oscuro, un marrón y un verde clarito y un marrón clarito. Os lo voy a sacar los tonos para que lo veáis. Ya digo, espero que se vea bien todo, ¿vale? Y bueno, que perdonéis, porque es que de verdad no he tenido más tiempo de poder enseñaros las compras. Sé que estáis hartas de ver compras así, pero bueno, es lo que tengo y pronto lo de Navidad desaparece y vienen más cositas, ¿eh? ¿Vale? Pues esto, a 50 céntimos. La cantidad que viene, siento mucho deciros que no sé si vienen las piezas o no. Pues mira, no lo pone, pero que creo que unas 15 o 20 piezas vienen ahí, ¿vale? Vale, pues esto también a 50 céntimos. Y otra cosa, perdón, que me traje fueron estas dos muñequitos. Con la idea de hacerlos yo. Pero se ha pasado la Navidad. Esto valía 2 euros, 1,99. No sé si lo podéis ver ahí bien. Y me salió a 50 céntimos. Pues fijaros lo que es, lo que entra. Yo abriendo uno, creo que ya está visto todo. Pues mirad, sale lo que son las cabecitas, las manitas y pies, lo que es el pelo. Espero que lo estéis viendo bien, ¿vale? Pues toda la decoración que es para hacer el muñeco y los dos vestiditos. ¿Veis? Y los dos vestiditos. Tal que así y tal que así. ¿Vale? Pues bueno, por 50 céntimos no me pareció mal. Y además que me los traje. ¡Ah! Y los gorritos. Estos son los gorritos. Daros cuenta de cuántas cositas entras. Pero que por 50 céntimos me pareció una buena idea. Pues para aprender a hacer nosotros muñequitos de estos que están súper graciosos. Para luego un Snape May, hacer un colgante y demás. Yo me parecen súper graciosos. Pues bueno, esto me salió. Valía 1,99 y a 50 céntimos también. Pues hasta aquí con las cosas de casa hemos terminado. Estas son las cositas que os quería enseñar de casa. Lo voy a poner ahí para que así no me esté mucho. Pasamos a seguir con Navidad de Teddy. ¿Vale? Mirad. ¿Quién me traje yo de Teddy? Yo me traje un montón de cosas de Teddy y de Navidad. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Hay más, ¿eh? Fijaros que es que cogí una bolsa para haceros uno de los tutoriales de una de las tiendas con los lazos. Y bueno, cogí una bolsa y por eso está abierto. De esto, estáis hartos de verla. Valían 5 euros. Los pongo más bajo porque creo que así vais a verme más el precio. Como ya sabéis, pasaron a 2,55 y yo me lo traje a 76 céntimos. Estas simplemente son 24. Hay 12 pequeñas, como estáis viendo la medida. Esta como está abierta la vamos a abrir, ¿vale? ¿Veis? Dos tipos de medida. 12 grandes y 12 pequeñas. Oye, por 76 céntimos ni tan mal. Sabéis que luego tenemos que comprar bolsitas en los bazares. Y bueno, una bolsa de papel para decorar. Se quedan monísimas, monísimas. Tengo más calendarios, ¿vale? Irán saliendo sobre la marcha. ¿Qué más me traje? Mirad. Estas cajitas. Las voy a poner así. Y las voy a poner así. Bueno, mirad. Estas cajitas salían a 75 céntimos menos el 70%. Me parece que eran 30 céntimos o algo así. Esperad que está toda llena de cositas y las vamos a enseñar. ¿Veis? Pues me parece que... No me hagáis mucho caso. Me parece que eran 30 céntimos. Es que hace tanto tiempo ya que ni me acuerdo. Me traje esta. Esta más grande que valía lo mismo. Que yo no sé por qué más pequeña valía una igual que la otra. Pero bueno, 30 céntimos también. Esperad que os voy a enseñar todo lo que tengo aquí metido. Porque es una pasada, ¿eh? Mirad. Y son una monada. Y esta que era más grande que salía a 2 euros. Pues se me quedó... Ay, pues me parece que fueron a 65 céntimos. 60 céntimos más o menos. Ya os digo. No me acuerdo mucho porque hace bastante tiempo, ¿vale? Bueno. ¿Qué más me traje? Pues mirad. Arrasé con los que había. Quedaron. Quedaron. No puedo decir que arrasé con ellos. Mirad. Estaban a 3 euros. Después a 1 euro. Y yo me los traje a 30 céntimos. Yo creo que a ese precio merece la pena traerlos. Y mirad. Qué monos. Todos con su luz. Una pasada. Pues lo mismo. Tenemos un intero o lo que sea. Pues para meter un arbolito de estos. Que son una monada. Pues yo me traje 3 verdes. ¿Vale? 3 en verde a 30 céntimos como ya he dicho. Y 3 en gris. Todos funcionan, ¿eh? No es plan de ponerlos. Pero todos, todos funcionan. Bueno, yo los tengo aquí metidos. De manera que no se estropee. Para que el año que viene. Lo que voy a hacer es. Intentar quitarle las pilas. Para que no se estropee. Porque no sé si se estropearán con la pila puesta. Entonces, como quiero colocarlo. Y quiero hacerlo bien. Y arreglarlo. Pues por eso lo tengo puesto aquí. Para que no esté por dentro de la bolsa. Y no se me estropee mucho. A ver. Y no se me estropee mucho. Pues bueno. Esto también se vino conmigo. A la saca. Voy a ir poniendo por aquí. Para que así pueda ir siguiendo a enseñaros cosas. Porque es que hay, ya os digo. Una cantidad de cosas que para que no. ¿Qué más me traje? Seguimos con lo de Navidad, ¿vale? Porque lo que no es Navidad lo voy a apartar. Mirad. Me traje. Esta. Hay más de estas. Esta. Y esta. Bueno. Pues ya como sabéis. Esto ya estáis hartos de verlo. Son cajitas. Tienen. Me parece que son 12 piezas. 3, 6, 9, 12. Son 3 piezas de cada una. Están en fieltro. Pero en un fieltro gordito. ¿Vale? Estas salían a 2 euros. No, perdón. A 2,50. ¿Vale? No sé si en algunos me he podido equivocar de precio. Pero estas salían a 2,50. Con lo cual me salieron a 73, 74 céntimos. ¿Vale? Me traje esta de Papá Noel. Yo creo que aquí abajo se van a ver mejor. ¿Vale? Esta. Con el renito. Es que me parece una monada. Es que son una monada de verdad. Ya os digo. Espero que se vea bien. Y el regalito. Y este con la cara del reno. Y los abetos. Yo me parece que está muy bien mover por ese precio. Evidentemente. A 2,50 no los hubiera comprado. Pero a 70 y pico céntimos. Pues ni más. Ni tan mal. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más me traje de Navidad? Pues todo esto es de Navidad. Seguimos. Mirad. Esto me dio mucha pena no encontrármelo. Porque yo tenía muchas ganas de encontrar. Son pinitos pequeños. Ya olvidé uno. Para que. Es que ya os digo. Quiero ya. Ya empiezan a soltar purpurinas las cosas. Esto ha sido de los árboles de Navidad. ¿Veis? Estos arbolitos pequeños. Porque tengo muchas ganas de decorar tarritos y demás. Y bueno. Esto lo estaba buscando yo. Que no veas. Pero bueno. Estaban a 2,50. Me parece que pasaron a 1 euro. Y después a 30 céntimos. Pero de esto. Aunque rebusqué. Porque estaba. Deciros otra cosa. Esto yo no lo he buscado en ninguna caja. Estaba todo puesto en las bandejas de arriba. Y conforme iba viendo. Iba cogiendo. Pero de esto es verdad. Que si rebusqué. Y no encontré nada más. Que esta bolsita. Pues me parece que al final. Me salió por 30 céntimos esta. Porque había un cartelito. Que ponía todo a 1 euro. Vale. Esto fue un día. Me fui por la mañana. A uno de los tedis. Que tengo más cercano. Y luego me fui a otro. Un poquito más lejano. Por la tarde. Y yo ya. No cogí más cositas. Estos son. Vamos a sacarlo. Para que lo podáis ver. Que es que son. Muy muy bonitos. Mirad. En cierto. También ciervos. Vale. Pues esto. A 1 euro. 30 céntimos. Vale. Habrá cosas que de verdad. Ni me acuerdo de precio. Porque había muchas cosas. Ya a 20 céntimos también. La. La letita de Merry Christmas. Para alterar. No sé si hay más. Que me parece que no. 1 euro. 30 céntimos. Bueno. Mira. No voy a repetir mucho el precio. Yo las tengo. Con el. De este en rojo. Y no las tenía. Con el pelito en rosa. Y me parecen. Muy muy bonitas. Y bueno. Pues me las traje. A 30 céntimos. Estos angelitos. Que son. Una preciosidad. Pues lo mismo. A 1 euro. 30 céntimos. Ya os digo. Espero. Creo que así. Las vais a ver mejor. Yo creo que sí. Pues ya está. Angelitos. Mira. De pegatinas. Había. Un montón. Un montón. Pero yo la verdad. Es que. Tengo un montón. Y coger por coger. Tampoco. Estas. Que son estilo Daika. Me parecieron. Súper graciosas. Y. Pocas saldrán. Ya os digo. De pegatinas. Pocas salen. Pero estas. Me parecieron. Muy interesantes. Y por 30 céntimos. Pues me pareció. Muy bonito. Para adornar. Cualquier tarjeta. O cualquier cosita. Una bolsita de estas. Que utilicemos. De craft. Pues me pareció. Muy. Muy interesante. ¿Vale? ¿Qué más? Ah. Pues mirad. De las palabritas. Estas. Ya os digo. Hace tanto tiempo. Que ni me acuerdo. Otro Merry Christmas. Para alterar. ¿Vale? Sigo. Pues mirad. Al igual que los ciervos. También me traje. Pinos de fieltro. Ya os digo. Es un fieltro. Bastante más gordito. Que el que solemos nosotras comprar. Hay doce. Lo mismo. Un euro. Treinta céntimos. Estos stickers. Que son muy bonitos. Son. La carita de Papa Noel. El regalito. Una bola. Y la flor de acebo. Traen veintiuno sticks. Treinta céntimos. Habrán cosas que veréis que sí he repetido. Porque es una pieza. Pero lo que trae. Así como muchas piezas. No suelo repetir. Porque hay hasta para compartir. Y oye. Pues si otra persona va. Y puede hacerse con el material. Pues tampoco. Ni tan mal. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué me traje también? Pues mirad. Esto es otra cosa. De las que estuve buscando. No sé si saldrá alguna más. Porque no me acuerdo. Ay pues mirad. ¿Ves? En dorado. Y en. Y en plateado. Yo creo que no me traje más ninguna. Pero claro. No lo descarto. Porque ya os digo. Estas compras. Llevan mogollón de tiempo. Guardadas para. Para poder almacenar. Pues en plateado. Y en dorado. Lo mismo. A treinta céntimos. Otra cosa que me traje a treinta céntimos. Que también estáis muy cansadas de ver. Es que son buenísimos. Yo los tengo del año pasado. Yo los compré el año pasado a un euro. Y este año. A treinta céntimos. No me lo pensé. Y deciros que. Como están poniendo los precios. Ya a dos cincuenta. A tres. Y todo eso. Pues. Es mejor tener. Por si. Bueno. Luego hacemos algún en email. Y queremos mandar alguna figurita de esta. Pues. Que está muy mona. Pues esto también. A treinta céntimos. Esto lo voy a apartar. Porque es Halloween. Y los voy a. A ver. A ver. A ver. Os he enseñado. Los pinitos de navidad. En verde. Y también. En rojo. Espero no salirme. Que lo estéis viendo bien. En rojo. ¿Vale? Sigo. Sigo con navidad. Madre mía. Madre mía. Es que hay muchísima comida. Así que tomaros un café. Que hay mucha comida. Mirad. Esto fue. Lo mismo. A un euro. Treinta céntimos. Ya os digo. Había muchas cosas colgadas en su sitio. Que no tenías que acacharte. Ni nada. Me pareció muy buena idea. Para hacer como un pinito con ellos. Son. Yo creo que esto lo habéis visto. En más de una. Entran ocho. Y lo mismo. Por si queremos hacer un botecito de cristal. Y adornarlo. Pues esto es esto. ¿Vale? Y es como si fuera un pinito. ¿Vale? Pues. Esto lo compré anterior. Me parece que esto fue una de las primeras compres. Y luego encontré los pinitos. Como no los encontraba. Digo. Pues mira. No ver pan. Como dicen aquí. Buenas compuestas. Pues esto también. A treinta céntimos. Qué mal. Mirad. Vosotros no sabéis. Lo que yo. He buscado los sellos. Que ya os he dicho muchas veces. O perdonad. Os pido. Perdonad. Ya os he dicho muchas veces. Que no encontraba los sellos. Que es que no los encontraba. Ni bien. Ni mal. Ni mucho. Ni poco. Bueno. Pues estos sí los encontré. Pero a un euro. A su precio. Luego vi este. O sea. Fui a comprarlos. Y solo había. Uno de este. Y dos de este. Que este otro. Es que lo tengo ya apartado. Porque lo tengo que mandar. ¿Vale? Entonces. Los conocéis. Ya sabéis cuáles son. De este solo había uno. De esto había más. Y el día que fui al descuento. Sí es verdad. Que estaba este. A diez céntimos. A diez céntimos. Como lo he dicho. Pero como yo. Lo que tenía que hacer. Lo tenía ya cogido. Pues ni tan mal. Para otra persona. Ya os digo. Me vi tan mal en encontrarlos. Tenía muchas ganas de cogerlos. Y. Bueno. Los he encontrado. Los que yo quería. Pues no me hacían falta más. Se acabó. Lo dicho. Estos sí los compré. En su precio. Esto sí fue. En su precio. Sigo. Sigo. Perdonar el ruido. Porque es que tengo que ver. Mirad. A treinta céntimos. Estiquias. A treinta céntimos. Estiquias. Porque esto sí es para hacer inter. Y para compartir. ¿Vale? Vienen en cada uno. Dieciocho estiquias. De estos ya lo habéis visto. Vienen como un. Como un no. El Papá Noel. Y el ayudante. No sé qué deciros. Sí. Ya me entendéis. Y me parece que. La carita. De Papá Noel. Esperad. Se lo vamos a abrir. Tampoco. Ya. Una vez puestos. Vamos a abrirlo. Los stickers. Vienen. Este. Viene. Este. Y viene. ¿Cuál más viene? ¿Cuál más viene? Son los mismos. Ah. Vale. Vale. Me parece que vienen dieciocho. Y los que vienen son los mismos. Sí. Vienen nueve. Nueve Papá Noel. Y nueve. Yo creía que venía otra figura. Nueve Papá Noel. Y nueve ayudantes de Papá Noel. Si lo querré decir. Vale. Perdón. Lo querré decir. Pero no me. No me sale. Pues el Papá Noel. Y el ayudante del Papá Noel. ¿Vale? Mirad. Es que estoy recién. Recién comida. Y digo. Es que ya sí lo voy a hacer. Porque de verdad. Y si no. Es que esto ya llega la primavera. Y todavía no lo he enseñado. ¿Qué más de Navidad? Pues mirad. Esto. A dos cincuenta. Que me salieron. Pues a setenta y seis céntimos. De esto fue el único que había. Fijaros que chulo. Y era el único que había. Aquí hay dieciocho stick. Y hay dos Papá Noel. Dos renitos. Dos arbolitos de Navidad. Dos galletas de jensibre. Dos botitas. Dos periguinitos. Dos muñecos de Navidad. Dos ayudantes de Papá Noel. No me va a querer salir. Y los regalitos. De dos centros. ¿Vale? Pues este también me salió. Este valía a dos cincuenta. A setenta y seis céntimos. Sigo, sigo. Sigo, 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 sigo. Pegatinas de Navidad. Estas pequeñitas. Que me parecen muy. Una cucada. Estas estáis cansadas de ver. Bueno, pues estas son las de los muñecos de Navidad. Ya sabéis que vienen unas sin foil y otras con foil. ¿Vale? Me parece que se ven bien. Y además estas las conocéis. Estas son iguales. Dos. De estas sí me traje más. Estas salían a treinta céntimos. El de la galleta de jengibre. Que es que está buenísima. Y los caramelitos. Me parece una cucada. Madre mía. Espero que lo estéis viendo bien. Y que lo esté enseñando bien. Este es también de Papá Noel. Es que como cogí cositas de Halloween también. Pues. Bueno, pero esto ya lo habéis visto mucho. Lo mismo. A treinta céntimos. ¿Vale? A treinta céntimos. Pues mirad. Ya os digo. Compré por la mañana y compré por la tarde. Pues esto también me salió a treinta. Céntimos. ¿Vale? ¿Qué más? Mirad. Fijaros. Junto con los. Junto con los sellitos. Esos que os he enseñado primero. De silicona. Fijaros que encontré estos dos. A un euro. Y me los traje porque quería. Los pimitos que hemos visto. Una cantidad ahí a treinta céntimos. Pues estos dos a un euro. Les tenía muchas ganas de encontrar. Digo. Bueno. Pues dos. Pues dos. Pues bueno. Pues no está tan mal. Y los cogí. Y luego por la tarde encontré los otros que me dio muchísima degría. Daros cuenta. Estos son como las bambis. Las seis. Esperad. Que no los veis bien. Mirad. Mirad lo que es. En maderita. Creo que lo estoy enseñando bien. Me voy a levantar. Porque lo que no quiero es que no veáis el producto. Sí. Se ve perfecto. Ahí los veis bien. ¿Cómo son esto? ¿Cómo se le llaman? Ay. No sé cómo se le llaman. Sí sé cómo se le llaman. No me sale el nombre. Pero bueno. Son en maderita. Y fijaros la cantidad que entran. Dieciocho. A treinta céntimos. Ya os digo. Hay cositas que me costaron. Sí me costaron un euro como esto. Porque esto fue junto con los sellos. Si me acuerdo. Os lo digo. Y si no me acuerdo. Bueno. Lo siento. Es que hay cosas que de verdad. Otra cosa que me costó. Un euro. Esperad. Esperad. Que lo vamos a separar lo que no es de navidad. ¿Vale? Porque lo que no es de navidad. Os enseño ahora. Es que hay cositas que no son de navidad. Hay cositas que sí son de navidad. Tengo que ya. Esto me costaron. Esto. Ahí. Esto me costaron. A un euro. Los dos. ¿Vale? Esto también me costó un euro. Pues bueno. Hasta aquí. Otras poquitas más. De navidad. Pero yo lo que me hace falta ya. Es una bolsa. Porque esto no es navidad. Voy a echarlo aquí. ¿Vale? Porque vamos a ir retirando. De lo que os he enseñado. Ya. ¿Vale? Pues todo esto era a 30 céntimos. Menos esto que era un euro. Que eso lo compré días antes. Días antes de ponerse. Todo esto sí me costó a 30 céntimos. Pero día antes de ponerse al 70%. Pues me traje solamente dos o tres cositas. Como por ejemplo. Lo que os he dicho. Los sellos estos. Y posiblemente inclusive. Estos que no sí me costarán el euro. No quiero engañaros. Pero ya os digo. Hace tanto tiempo que. Que la mayoría de cosas sí que están en el 70%. Excepto los sellos que sí sé que no me costaron al 70%. Porque sí los compré en su precio a euro. ¿Vale? Bueno. Voy a retirar todo lo que os he enseñado hasta aquí. Y voy a seguir enseñando. Perdonadme si voy muy rápido. Vamos a seguir con la deuda. Vamos a seguir con la deuda. Voy a poner la deuda aquí. Y mirad. Esto me salió a 10 céntimos. Esos fueron a 10 céntimos. Me parece que saldrá alguna más. En verde y en dorada. Creo que sale alguna más. Sabéis que entran dos. En cada paquetito. Perdón. Y entran dos. Y me salieron. No estaban a uno. Estaban rebajadas a 65. Y con el 70%. 19 céntimos. O así me salieron. A 10. No a 19. Perdonad. Que no quiero engañaros. A 19 céntimos. Hay cositas también de 19 céntimos. Pero que de verdad. Ni me acuerdo. Bueno. Pues los finitos que habéis visto en madera. En dorado. ¿Vale? Más stickers. A 20. Que son 24. A 30 céntimos. ¿Otra maderita para alterar? Bueno. Yo esto lo cojo con idea. De luego los inter. Pues mandarle a las amigas. ¿Vale? Entonces. Mirad. Estas que eran una cucada. Que de estas me hubiera gustado haber cogido más. Para poder intercambiar con las compañeras. Pero es que solamente. Y si no me equivoco. Había solamente un paquete. 30 céntimos. Esto por la tarde. Esto ya fue por la tarde esta compra. Bueno. Ya por la tarde. Es que fue el primer día del 70%. ¿Eh? Porque me llamaron. Mira que hay el 70%. Y me escapé. Pero hola. Para poder coger algo. Porque es que si no. Es que no coges nada. Bastoncillos de navidad. 24 stick. 30 céntimos. Como os he dicho. Esto suelta muchísima por purina. Lo mismo. A 20 céntimos. 19 céntimos. Dos hojitas. ¿Vale? Las voy a poner. Porque es que suelta. Mojollón de pur purina. Más stickers. Como los que cogí por la mañana. Pude coger por la tarde también. Y entran 18. Como ya sabéis. Ah. Pues sí. Entran. Mirad. Entran el reñito. Pues no había visto el reñito. ¿Vale? Entra también la cara del reñito. Segundo. Es que voy separando. Porque hay cositas de Halloween. Entonces no quiero intercambiar. Mirad. Cogí estas que me parecieron una pasada. Son enormes. Son enormes. En pegatina. Porque de estas yo no las había visto nunca. Y digo. Bueno. A un euro. Están súper bien. ¿Qué voy a hacer con ellas? No lo sé. Pero que están chulísimas. Trae seis stickers. Y estaba esta. Y esta. Que es que el muñeco me ha parecido una fantasía total. Es que no me digáis que como una portada de un mini álbum. No es una pasada. Una pasada. Pues a 30 céntimos cada una. Mirad. Las hojitas me traje más. A 19 céntimos. Ya os digo. Con idea. Puede compartir en verde. Y en plateado. O en dorado. Sigo. Sigo. Mirad. Estos stickers. Que tampoco los había visto. Mirad. Que monada. El Papá Noel le ha costado. Es una pasada. A 30 céntimos. De un euro a 30 céntimos. ¿Qué más me traje mirar? Este estaba yo hasta de verla. En las compañeras. Y yo nunca las encontraba. Nunca. 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 Y mirad por dónde. Estaban. A 2,50. Que yo sé que estas telas han estado a 1 o 1,75. Ya iban a 2,50. Y yo me las traje a 76 céntimos. Y os puedo decir que las he buscado. Pero bastante. Me las he encontrado de bajas. Y me ha parecido una pasada. El hito. De este. Que sabéis que está a 1 euro. Yo me lo traje a 30 céntimos. Dorado y plateado. O sea. Plateado y dorado. ¿Vale? De esto me dio mucho coraje. Porque solamente había uno. Sé que los hay en verde también. En plateado y en dorado. Únicamente encontré este en rojo. Ya sabéis que vienen. Tres rollos de cinta. Tres rollos de cinta. Traen cada uno dos metros. Y es como el pubillón. En pequeñito. En cadenita. Y en bolita. Quiero decir. Y en. Como cola de ratones. ¿Vale? Estas salían a 2,50. Y a mí me costaron 76 céntimos. Seguimos con pegatinas. Ya os digo que me traje. Las que me parecieron como más. Que no iba a tener estas. Que son como más gorditas. Que están muy bonitas. Como en 3D. A 30 céntimos. Y estas de las tacitas. Que me parecieron una monada. Si os puedo decir. Que ya por la tarde. Una, una, una. Y poco más. Poco más. Me traje esta de los muñecos de nieve. Que también estaba muy bien. Pues lo mismo. A 30 céntimos. Ay. ¿Sabéis qué va a pasar? Que aquí hay muchas cosas. Ay. Mirad. Os he engañado. Pues la había en verde. ¿Veis? Yo sabía que había en verde, en plateado y en dorado. Yo creo que no me voy a sorprender. En más solamente rojo y verde. Dorado y plateado. Me parece que no la conseguí. ¿Vale? Y aquí tengo cositas. Del Halloween. Que me gustaría no verlo mezclado. Pero yo creo que al final. Lo voy a tener que mezclar. Mirad. Más pegatinas. Como os he dicho. A 30 céntimos. ¿Vale? Lo voy poniendo ahí. Para luego ir puestando otra vez en la bolsa. Y mirad lo que me encontré. Por 76 céntimos. Es que mirad que os digo. A 2,55. Bueno. Valían 6 euros. Estos calendarios. Que es la pincita. Valían 6 euros. Las pasaron a 2,55. Y yo me la traje a 76,55. Pero fijaros. Que la pinta. Que yo lo que pienso es. Que la pinza sin está muy bonita también. Hacemos un calendario del viento. Y cada uno con su pincita. Me parece una monada. Pero si no. La madera. Es que es una pasada de decoración. Y además. Pero grandecitos que son. Es que no son pequeños. Que son bien grandecitas. Pues daros cuenta que hay 24. Está el Papa Noel. Está el muñeco del nieve. El pingüino. Y poco más. Pero así naciendo como varias posturas. ¿Vale? Esta es una. Y esta es otra. Yo me traje dos. Lo mismo. Para compartir. ¿Vale? Perdonar el ruido. De verdad. Porque vamos a ir sacando. Como ya se ha dicho. Yo me he traído. Lo que es calendario del viento. Bastante. Porque por las bolsas. Bueno. Bastante no. A lo mejor. Me he traído tres o cuatro. Porque las bolsas me parecieron una pasada. Lo mismo. De seis euros. Que valían. A dos cincuenta y cinco. Y este bien mezclado. Mirad. Trae las pinzas sin nada. Que nada más la pinza. Ya la podemos decorar. Y traen este tipo de bolsita. Y este otro tipo de bolsita. Por el precio. Que salían a setenta y seis céntimos. Para luego meterle a nuestra amiguita. Los inter. Me pareció una monada. Ya no hay que decorarla. Que nada. Mirad. 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 Esto me dio mucho braje también. Recuerdo que de estos. Estoy casi segura que no había más que estos. Porque es que me parecieron la parejita. De la muñeca de jengigre. Y el muñequito me pareció una monada. Pero solamente. Como dicen migos en un pozo. Una treinta céntimos. De estas sí cogí más. Mirad. Estas ya las conocéis todas. Igual escogí una. Dos. Y tres. Tres de estas. ¿Vale? Y tres de estas. Estas las conocéis. Poco más. A treinta céntimos. ¿Qué más? Mirad. Por aquí sale otro. Y listo esto. Voy a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro de los angelitos. ¿Vale? Para treinta céntimos. Y no parece que por aquí. Seca. Estamos terminando con lo de Navidad. Si no me equivoco. Ya terminamos con lo de Navidad. Y empezamos. La purpurina. Se me está metiendo en la nariz. Y qué angustia. Por Dios. Mirad. Este calendario de hoy. Entonces. Que es una cutimonada. Mirad. Habían un montón. Os digo. Que de esto había un montón. Salía a seis euros. No sé si lo podéis ver. ¿Vale? Después a los cincuenta y cinco. Yo me lo traje a setenta y seis. Porque es que las bolsitas que salen. Mirad. Qué monada. Son una pasada. Pues bueno. Ya lo estáis viendo. Si no habéis setenta y seis. Otro calendario de adiento que me traje. Los que me traje. Eran todos distintos de los que había. Me fui trayendo. Vigieron la bolsa. Lo mismo. Son súper chulas. Los números los podemos utilizar. Si no los usamos para otra cosita. O inclusive. Si queremos utilizar la bolsa. Para hacer el calendario de adiento. Pues ya. Nos viene bien. ¿Vale? Y este otro tipo. Que aquí. Yo creía que la bolsa era blanca. Aquí me equivoqué un poquito. Pero bueno. Ya está. Una bolsita más. Veinticuatro piezas. Este venía sin pinza ni nada. Simplemente decorada con los números. Es en blanca. En craft. Y a setenta y seis centros. Y como no. Pues seguí trayéndome. De estas. Porque de estas. Para compartir con esto. Pues también hacemos. Para compartir. Ya estáis viendo. Lo mismo que las otras. A treinta centros. Me parece. Chicas. Que de Navidad. Me parece. Me parece. Que de Navidad. Yo ya. Perdonadme un momento. Que voy a ir retirando esto. Y me parece que de Navidad. Hemos terminado. Que daros cuenta. Que cogí bastante cositas. Que es que no se lo cogiera. Y ya tenía. Y ya tenía mucha gana. De enseñaroslo. Porque fijaros. Lo que me queda a mí. Para ahora. Guardar. Madre. De Dios bendito. Le tengo uno más a las compras. Para organizar. Que. Son muchísimas. Pero bueno. A esos precios. Es que hay que aprovechar. Porque el año que viene. No sabemos. A cómo van a venir los precios. Que esta gente de Teddy. Sube los precios. En 0,5. Y muchísimo. Muchísimo. Vamos a ver. Si tengo cositas aquí de Navidad. Bueno. Chicas. Con las cositas de Navidad. Hemos terminado. Si sale algo más. Perdonadme. Pero. Yo creo que ya. Con las cositas del 70%. Hemos terminado. ¿Vale? Bueno. Pues ahora vamos a seguir. Con otoño. Y. Y Halloween. Os digo. Todavía en tienda. Hay cositas de esta. Y de otoño. Muchísimo. No hay que acacharse. Está casi todo colgado. Y está todo rebajado. ¿Vale? Bueno. A lo que compré a su precio. También os lo voy a decir. Estos los compré. A su precio. Un euro. ¿Vale? Son como si fueran calabacitas. Estas colitas. Yo creo que ya estáis. Harta de verlas. Y son como si fueran calabacitas. ¿Vale? Las pongo aquí. Desde ahí. Creo que las veis. Perdotas. A un euro también. Me traje estos botones. A mí. Como ya sabéis. Me encantan los botones. Y si son en flor. Es que me pierdan. Pues a un euro. Traen 20 piezas. Y estas también las compré. En su precio. A un euro. Estas compras. Os voy a decir también. Que esto no fue. Después de. No, no. Esto ha sido. Un poquito antes días de navidad. Posiblemente. En el momento de otoño. Por ahí. Por ahí. ¿Vale? Que las tengo ahí apartadas. Para enseñaros. Enseñaros. Y ahí están. ¿Vale? Pero esto sigue en tienda. Esto lo vais a encontrar en tienda. Las maderitas estas. Que son para colgar. Que vienen con su cinta. Vienen 6. Y a un euro. Me parecen muy interesantes. Pues para hacer cualquier cosita. Ya buscaremos que. Pero. Me parecieron muy interesantes. Pues a un euro. ¿Qué más? Esto ya os digo. Que todo esto fue a su precio. Estas florecitas. Que yo las compré. En su momento. Como novedad. Están en rosita. En crema. Y en blanca. Con el puntito en rosa. ¿Vale? A varios tamaños. Como estáis viendo. Entran. 12. Y a un euro. ¿Vale? Todas estas cositas. Sí las compré. A un euro. Me parece. Esperar un momento. Puro. Os voy a enseñar algo más. De un euro. Por el dólar. Cosas que compré. A su precio. ¿Vale? Mirad. Compré a su precio. Que estas tijeras. Me parece ya increíble. A 2.50. Las hemos comprado a un euro. Ya lo sabéis. O a 1.75. Pero es que yo creo que de un euro. A 2.50. Las han subido directamente. Llamarme loca. Yo las tengo. Me van súper bien. Y he repetido. A 2.50. ¿Vale? Porque lo que ustedes me quitan lo valiente. Van súper bien. Cierres. Cierres de estos de imán. ¿Vale? Creo que sabéis lo que son. Pero por si es moza. Os lo voy a enseñar. Aunque lo tenga que abrir. Porque quiero que veáis lo que es. Creo que se ve bien. Pero mirad. El cierre. Para ponerle aquí. Ah no. Que es al revés. Merche. Jolín. Esperar. Esperar. Que yo lo quiero hacer bien. ¿Veis? ¿Veis? ¿A dónde está la? Ay. Por favor. ¿Y dónde está? ¿Veis lo que es? Esto. Para meterlo con esto. Un cierre de imán. ¿Vale? Ya está. Cierre de imán. Como estáis viendo. Solamente entran. 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 Uno, dos. Tres piezas. ¿Vale? A 65 céntimos. Esto lo compré yo también. A su precio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues mirad. Mi sorpresa fue que Maribel me comentó. Maribel de Canal Huecas Camino de Santiago. Nuestra amiga Maribel. Que habían estos tipos de cierre. En Teddy. Estos tipos de cierre. Que ya habéis visto. Que con una colaboración. De Vivicraft. Yo los cojo en cobre. Si es verdad que están nada más. Que en este tono. En plateado. Pero para la que no lo sepáis. Que sepáis que en Teddy. Están. Entran en cada bolsita. Os lo diré. Esperad un momento. Que os lo voy a decir. Porque es que me traje. Unos poquitos. Mirad. Entran en la bolsa. Dos. ¿Vale? Y salen a un euro. Entran dos. Y salen a un euro. Os lo digo para que lo sepáis. Están en la zona de costura. Que los busquéis. Que los hay. ¿Vale? Y yo me traje. Dos. Y tres. ¿Vale? Como es una cosa que tengo cinco Teddy. Pues siempre puedo ir a por más. De esto hay que aprovechar. Porque ya os digo. Como están poniendo los precios. Fijaros como está. Es que lleva tiempo ahí. Como están poniendo los precios. Como no aprovechemos. De verdad. Yo a lo mejor voy dentro de tres días. Y si los veo. Pues he hecho un par de paquetines más. Ahí los tengo. ¿Vale? Porque los precios se están poniendo. Para no acercarse a Teddy. No se puede no acercar a Teddy. Bueno. ¿Qué más? Me vais a perdonar el ruido. Es que se me ha escapado uno de estos. Mirad. Estos alfileres. Que no lo sé. Mirad. Cómo están. Porque le he quitado el quique. No sé por qué hemos ido. No lo sé. Ah. Está aquí. Está aquí. Pues mirad. Eran a un euro. Vienen dos. Y me los compré. O sea. A un euro. Me compré cuatro. Como estáis viendo. ¿Vale? Que son para alterar. Ya sabéis. Me compré este otro. En tono moradito. A 65 céntimos. Fijaros. Que este es más grande. Ah no. Son a 65 céntimos. Ostras. Es que este packaging será de otra cosa. Ah. De las. De estos. De esto. ¿Vale? De los cierres. Perdonad. Y mirad. En morado. En plateado. Y esto me lo compré. Pues. Pues. Era. Más o menos caro. Sí. Pues. Fue en pleno otoño. Esto. Sí. Sí. Pues estos. Fijaros. Y llevo tiempo con la tonera. Bueno. Sigo sacando cositas. Ah. No. No. Que no me voy. Y los cierres. Los mismos. Que os he enseñado. En plateado. Pero. En planito. En color. Pintaz. Estos. Sí. Solamente. Vi estos. Pero. En costura. Se encuentran. ¿Vale? Traen tres. ¿Vale? Igual que en estos. Traen tres. Estos salen. A un euro. Por el simple hecho de ser. En este tono cobre. Digo yo. Porque otra cosa no se explica. Y estos. En plateado. ¿Vale? Voy a seguir quitando cositas del medio. Perdónar el video. Que sé que las que nos ponemos los cascos es súper súper incómodo. Y sigo enseñando cositas. Vale. Sigo por aquí. Mira. Os estoy enseñando el qué. Bueno. Sí. Mira. A 65 céntimos. Ya os estoy diciendo que ya encontré muchas cositas a 65 céntimos. Me parece que es la única vez que yo he encontrado tantas cosas. Os digo. Aún están. Porque están cambiando lo de la tienda y demás. Entrando ya las cosas de primavera y de verano. Supuestamente. Y entonces están liquidando. Y están colgadas y todo. Que yo en esto no me tuve que atar. 65 céntimos. Había murciélagos a 65 céntimos. Esto es una cosa que compré a su precio normal. Tenía muchas ganas de tener el sello de las haditas. Espero que lo veáis bien. Es que es una monada. Tiene la puertecita, la seta. Bueno. Me parece una pasada en el sello. Y bueno. Y vi el que vi y digo. Venga. Va. Va. Que si no, no lo encuentro. Ya sabéis que a mí me encantan los sellos. Y este me salió a 2,50. Espero que lo veáis bien. Y también creo que ya lo habéis visto. Lo voy a poner así en bajo. Porque creo que ahí. A ver. Perdonad por el ruido. Y seguimos. Ah. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Mirad. De 1 euro a 55 céntimos. La palabra love. En plata. En oro rosa. Ya digo. Entran mogollón. Y en dorado. Fijaros que de esto había un montón. Pero es que entran un montón de stick. Escuchadme. Que los conté. Y se me ha olvidado por completo. Es que no sé si entraban ciento y pico piezas. Una exageración. Para compartir. Y de verdad. Tener ahí tanta cosa. Pues yo creo que con eso va bien. Y me traje 3. Y ya os digo. Había mogollonazo. Sin que aprovechar y salir de Altebis. Que hay mogollonazo. A su precio normal. 1 euro. Entran 14 gramos. Entran un montonazo también. Es un oro rosa. Y me parecen súper súper bien. Es confeti. Es de esto que solemos echar en la cajita. Pero también creo que si se la pieza solita. En cualquier decoración y eso. Nos pueden servir perfectamente. La palabra love. En oro rosa. Y la palabra love. A 1 euro. Este sí fue a su precio. En maderita. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigo por aquí. Sigo por aquí. Ya van quedando menos cositas. Mirad. Esto fue. ¿Os acordáis en el correo bonito que me mandó Maribel? Bueno. Pues esta tela que envolvía la momia. Aquello que también si no lo habéis visto. Por favor. No dudéis en ir para atrás. Si sois nuevos. Correo bonito de Maribel. Por favor. De mi amiga Maribel. Que lo veáis. Porque es una pasada como lo decora. Mirad. Yo no me hace falta. No la voy a usar. Pero yo sé que a ella esto sí lo usará más veces. Y bueno. Pues lo cogí con idea de dárselo a ella. De 1 euro a 65 céntimos. Así que Maribel. Ya lo sabes. Ya no te has quedado sin tela. Que la gastaste toda conmigo. Mirad. Esta es una tela de araña. Pero claro. Evidentemente no la voy a utilizar como tela de araña. O sí. O no lo sé. Valía 3,50. Y a mí me salió a 65 céntimos. Oye. Y tan mal cogí. Y me la traje. Y sin más. ¿Sabéis qué? Que se va a formar lo más grande. Pero la vamos a abrir. Para que veáis lo que es. Fijaros lo que es. Es que es un pedazo de tela. Mirad. Es una tela de araña. Mirad. La araña. Es una pasada. En este material. Que es que es una pasada. Ya veremos a ver qué se hace con ella. Pero es una pasada. Y a 65 céntimos. Mirad. Ni para pensárselo. A 3,50 seguro que me hubiera pensado. Pero a 65 céntimos. Para laza. ¿Vale? De esto ya os digo. De esto quedaba bastante. ¿Vale? Ahora ya. En la liquidación que tenga la tienda. Lo que le queda a la tienda. Ya no puedo decir. A 65 céntimos. Pues ya estoy harta de verlas. Me traje las Pussy. Todas estas. A 65 céntimos. ¿Vale? Mira. Estas dos son iguales. Y estas no son iguales. Dos iguales. Y dos diferentes. ¿Vale? Pues estas. Ah no. Tres iguales y una diferente. A 65 céntimos. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, mirad. Esta es que me pareció una monada. Fijaros. Esto sí que digo. Ay, si hubiera más. Me hubiera traído más. Porque es que me parece. Fijaros. Que fello se está poniendo. Me parece una pasada. Para una. Para un álbum. Para una decoración. Que es que es una pasada. Esta me costó a 65 céntimos. Valía. Un euro. Y es súper súper bonito. Fijaros. Es que es muy muy bonita. ¿Eh? Pues a 65 céntimos. También me ha traído. Y me parece que aquí. Ya no queda nada más. ¿Vale? Voy a ir retirando. Con vuestro permiso. Vale, ya. Espero que no os canseguéis mucho. Espero. Ya os dije que tenía mogollón de compras. Y es que no os engañáis. Todavía me quedan cositas de bazaar. Que enseñaros. Voy haciendo compritas. Y lo que pasa. Ahora. Tengo que enseñar. Venga. Y me parece que ya. Sí. Sin parecerse. Es lo último. ¿Vale? Ya es lo último. Mirad. Fantasita. A 65 céntimos. Ya os digo. Hay muchísimas cosas. Dejad. Bueno. Esto es. Una. Pasada. Esto es una pasada. Esperad que tengo una abierta. Mirad. Otra telita de estas negras. A 65 céntimos. La voy a pasar esta allí. Pero yo creo que abrí una. No la he abierto. No sé. Pues no la he abierto. Pero sí voy a abrir una. Yo creo que sí voy a abrir una. En esto. Voy a abrir una. Que me perdonéis. Disculpad el ruido. Porque esto es una pasada. Esto es para que lo veáis. Yo no sé. Si la habéis visto alguna o no. Fijaros. Qué mano. Más terrorífica. Más stampuk. Yo que sé. Más pintas. No sé. No sé. No sé qué darle nombre. Pero es una pasada la mano. Esta mano estaba a 2.50. Y yo la compré a 65 céntimos. En esto os puedo asegurar que le dije a mi hija. Acáchate. Porque estaba la mesa. Cositas. Pero había abajo. Pero fue imposible encontrar más. ¿Vale? Pues mirad. Qué pasada la mano. A 65 céntimos. Vamos. Es que quien deja esta cosa tan chulísima. Bueno. Mira. Luego lo guardo. ¿Vale? Allí encima de la mesa. Es que no se puede dejar eso. Eso no se puede dejar. Otra cosa que me dio mucha coraje. No encontrar más. A 65 céntimos. ¿Acordáis que yo os dije? Mirad. Había muchas pegatinas. De Halloween. A 2.50. Pero yo a 2.50. Lo siento mucho. Pero allí se quedó. Pues no. Ha querido alguien. Que sean también para mí. A 76. A 76 céntimos. No. A 65 céntimos. ¿Vale? Mirad el precio. Pues esto también. Lo encontré. Y me dio muchísima. Muchísima alegría. Porque es que son. Una pasada. A 65 céntimos. Las encontramos así también. Murcieladitos. Y calabacitas. Ya sabéis que esto nos ayuda mucho. Mucho. A nuestras decoraciones. ¿Entendéis? Eso viene muy bien. Una cosa que encontré. Y que me parece que también cogí doble. Fue esto. Que es para quitarle las cositas. Que mirad que monas. Son carabelitas. Fijaros que esta también es una carabela. Y bueno. Pues de esto se aprovecha. Como vi ayer un vídeo de Mercedes. De susurro de papel. Se aprovecha hasta el cierre. 65 céntimos. Y me parece que de Halloween. ¿Qué más? Fueron otra vez las calabecitas. A 65 céntimos. Y yo creo que de Halloween no aparecerán más. Vamos con cositas. Que pone, ¿vale? Vamos con cositas. Yo pone, mirad. A 65 céntimos. Que es que es una pasada. Es que son muy bonitos. Son los espantapásados de este metraje. Dos. ¿Vale? Aquí saldrá algo a su precio también, ¿eh? A su precio real. A 65 céntimos. Las calabacitas. Ya os digo. De esto hay en tienda, ¿eh? En algunas os las encontraréis. Porque ya os digo que están como cambiando para de verano a... De otoño, invierno a primavera, verano. Y entonces de esto sí os vais a encontrar cositas. Si las buscáis, las encontráis. Los tres tonos de las... De las... Sí. Sí que lo voy a decir. Ya sabéis. ¿Vale? Tres tonos. A 65 céntimos cada. ¿Vale? Una cosa que encontré a su precio. Las tenía en plateada, en verde, en rosa, en blancas, en amarillas. Pero no las tenía doradas. Y las encontré en doradas. Y me traje en doradas. Hojitas de otoño a 65 céntimos. 18 piezas. Otro paquete. Hay mucha madera, ¿eh? Hojitas de otoño también. Ya sabéis que estas vienen mezcladas. Traen 18 piezas y traen desde más grandes a más chiquititas. ¿Vale? Pues también a 65 céntimos. A su precio compré. Esto sí fue a su precio. Estos imperdibles. Más pequeños. Como anterior a los que os he enseñado. Un euro. Entran cuatro piezas y entran dos negros y dos morados. Con pista a Halloween. ¿Vale? Que ya llegará. Hombre. Se acaba de ir como creciente. Pero ya mismo estamos en Halloween. A 65 céntimos. También erizos. A 65 céntimos. Mirad qué graciosos. Es que están súper cookie monis. Estos ericillos. Ay, qué bonitos. La pena es que entran muy poco. Entran dos. Pero están súper bien, bien, bien hechos, ¿eh? A 65 céntimos. Otra vez. Más calabacitas. Me traje. Esto con pista que compartí. Más hojitas de otoño. Que son una monada. A 65 céntimos. Mirad. Unos pendientes que vimos que dice mi hija. Guau, guau. Estos para el próximo Halloween. Me los planto yo. Porque tienen luz. No los pecan. Mirad. Tienen luz. Ella que hace su fiesta en casa. A ver. Es que si le quito. Esperad. Que le voy a quitar. Y mirad. Mirad. Es una pasada. Estaban a dos euros y medio. Y yo me los traje a 65 céntimos. Deciros que esta compra es verdad que la hice hace tiempo ya, ¿eh? Pero si es verdad que las cosas de otoño a lo mejor de esto ya no encontráis. Lo que es cosas de Halloween. Tampoco os voy a decir que encontré. Y no lo sé, ¿eh? No lo sé lo que tenga la tienda escondido por ahí y que saque ahora. No lo puedo decir. Pero lo de otoño sí. Lo de otoño sí seguro. Lo de otoño seguro que lo vais a encontrar. Porque estuve hace unos días y de otoño había colgado, ¿eh? No tenéis que rebuscarlo. Está todo colgadito en sus zonas. De las maderitas. Y hay muchas cositas a 75 céntimos, ¿vale? Mirad. Estos buitos. Qué bonitos. También es que están súper bien hechos. Entran dos en cada uno. Se es 65 céntimos. Más cositas. De las que he enseñado antes a 65 céntimos. Y seguimos. Ya con lo último, ¿eh? Ya no os voy a cansar mal. Los zorritos, que son una monada. Que también podemos alterar nosotros estos que son en color natural. Y pintarlos nosotros como queramos. A 65 céntimos. Y el zorrito en grande con la cuerda. Y ya me queda que enseñaros. Y me parece que ya hemos terminado. Sí. Ya sí. Con esto ya estamos terminados. Si son masericitos, como podéis ver. En maderas cargué. Y el zorrito. Pues bueno, chicas. Fijaros que me he cansado yo enseñándolo. Nada más de pensar lo que yo tengo que colocar. Entenderéis ahora por qué compré las cuatro cajas que compré, ¿verdad? Y sabéis que muchas cosas yo las compartiré. Pero todo esto hay que colocarlo. Evidentemente. Pues bueno, chicas. Espero no haberos cansado mucho. Espero que hayáis disfrutado este rato. Disculpar la tardanza en subiros el vídeo. Y en unos días os prometo que vengo con unas compritas que tengo atrasaditas también de bazar. Ah, y alguna novedad de bazar que quiero. En un par de días estoy por aquí porque quiero que veáis algunas novedades que han entrado. Que posiblemente os guste mucho. Y querráis adquirirla. Vale, perdonad. Pues bueno, chicas. Muchas gracias por este ratito de estar conmigo. A los nuevos suscriptores, gracias por estar aquí conmigo. A los que estáis siempre conmigo de corazón, muchísimas gracias. Y si estás por aquí, eres nuevo, has empezado a verme. Además, queda un mesecillo. Y si sigue gustándote lo que ves, pues es gratis tampoco. Nos ves a cuatro locas aquí haciendo cuatro cositas así. Y bueno, pasamos el rato, ¿vale? Y como no, no me puedo ir sin darle las gracias a Monse. Monse, muchas gracias. De verdad, de corazón. Porque es una pasada. No me lo esperaba y me ha encantado. ¿Qué deciros más? Acordaros. Monse Ra Scrap. Por favor, no os olvidéis. Si os apetece algo así como esto, que es una pasada. Y que os la pongan con el logo de vuestro canal. Hablar con ella y a ver qué os parece, ¿vale? Pues nada, chicas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por seguir aquí. Y muchos, muchos besitos. Adiós.